Aislinn Derbez está recibiendo a este año 2021 de la mejor manera. Pues a pesar de que tal cual no ha confirmado su relación con el fotógrafo Jess The Rocks, parece ser que en estos momentos la están pasando juntos en Hawái. A través de redes sociales hemos podido ver cómo esta relación, no relación, va viento en popa. Y en este video te traemos todos los detalles. Mientras Aislinn está de vacaciones, Mauricio Ockman se quedó en casa con la pequeña. Este es el muro de la fama, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Hace unos cuantos momentos la hija de Eugenio Derbez compartió unas publicaciones en las que se puede ver que está disfrutando del precioso Hawái, mismo sitio donde casualmente se encuentra Jess The Rocks. En las cuentas de cada uno nos presumieron que pudieron ver muy de cerca a muchísimos delfines. Y a pesar de que en estas publicaciones no se etiquetaron, ellos están en el mismo sitio, en el mismo momento, en el mismo lugar, por lo que es bastante obvio que viajaron juntos. Los seguidores de Aislinn Derbez están sumamente contentos de que ella se haya dado una nueva oportunidad en el amor, a pesar de que, te digo, no lo han confirmado. Pero varios usuarios le han hecho saber a la hija mayor de Eugenio Derbez que les encanta la pareja que hace con Jess. Otro de los motivos por los cuales Aislinn Derbez hizo crecer el rumor de que ella está en una relación oficial con el fotógrafo es que en Navidad subió una imagen donde se le ve tomada de la mano de un hombre misterioso. Y aunque en esta misma publicación compartió varias imágenes con su familia, los seguidores de Aislinn no dudaron ni un segundo en que la mano de este hombre es de Jess. Para estos momentos a la actriz no le queda de otra más que seguir publicando preciosas imágenes y esperar a que alguno de los dos confirme su romance. O si llega a pasar, negarlos. Pero eso sí, del otro lado de la moneda, Mauricio Agman nos ha dejado muy clara su postura. Tras los rumores de que su exesposa tiene un nuevo galán, para medios de comunicación él mencionó Para empezar, Aislinn no necesita aprobación mía. Ella está en todo su derecho de rehacer su vida, en el momento en que ella lo quiera hacer. El actor anunció a través de redes sociales que tristemente partió su padre adoptivo. Y debido a que Aislinn está en Hawái, Mauricio Agman se quedó en Estados Unidos a cuidar a la pequeña Kailani. Lo bueno es que en estos días Mauricio ha estado pasando los días en la playa con Kailani. Él nos ha podido presumir los excelentes momentos que han pasado juntos. Pero algo que sí pudimos notar es que Mauricio tiene un semblante triste, lo cual es bastante comprensible debido a la pérdida de su padre adoptivo. Sin embargo, a lo largo de estos días el actor ha recibido múltiples mensajes de apoyo y consuelo, donde obviamente tampoco podía faltar el mensaje de su exesposa Aislinn Derbez. En la publicación que hizo el actor acerca de la pérdida de Don Guillermo, la hija de Eugenio Derbez escribió Buen viaje abuelo Memo, sigue cerquita como siempre. Ahora, otra situación que también ha generado muchísima controversia, es porque si ahorita estamos en pleno aislamiento, Aislinn tuvo que viajar a Hawái. Lo primero que nos han estado diciendo durante todos estos meses es, quédate en casa, ahorita que la situación está aún más difícil. Con mayor razón la decisión de Aislinn ha sido sumamente criticada, además de por supuesto no acompañar a Mauricio en estos días tan difíciles. Y sí, está bien, estamos todos de acuerdo, ellos ya no son pareja, pero al final de cuentas tienen una hija en común. Y sí, o sí, en algún momento de su vida tienen que volver a compartir mínimo un segundo frente a frente. Hasta este momento a Mauricio Ackman también se le han inventado un sinfín de parejas, pero aquí la diferencia entre él y Aislinn, es que Mauricio en redes sociales no ha publicado nada al respecto. En cambio Aislinn Derbez y Jess The Rocks demuestran ese amor no amor oficial en todas partes. Tan solo basta con que te vayas a la cuenta de Instagram de Jess The Rocks, vas a ver literalmente la cara de Aislinn en todas partes. Él aseguró en una de estas imágenes que Aislinn era su musa, pero bueno, ¿quién dice que de la inspiración al amor no hay un solo paso? Además, ¿quiere saber un pequeño gran detalle que definitivamente descubre este amor que tienen? Aislinn. Entra a cualquier fotografía de Jess. Aunque no aparezca Aislinn, siempre vas a ver al menos un comentario por parte de la hija de Eugenio Derbez, además de su respectivo like. Pero en fin, hasta que ellos no nos digan que es oficial, nosotros no lo vamos a decir. Mientras tanto, yo quiero saber tu opinión. Este es el muro de la fama, dime aquí abajito en los comentarios. ¿Tú qué piensas de que Aislinn Derbez se haya ido de vacaciones a Hawái? Y que curiosamente Jess The Rock se encuentra en ese mismo sitio. ¿Crees que ella tomó una mala decisión al viajar? ¿O se debió de quedar en casa con Mauricio Ockman mientras el actor está pasando estos días tan difíciles? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.